El taller de la escuela de lutería de José María Gilchueca Es algo original, algo diferente, algo que atraiga especialmente por su composición Esta boca está hecha totalmente a mano Y lo curioso es que está hecha con alabastro, con piedra de alabastro Naturalmente se puede sustituir por cualquier otro material Pero vamos a ver como hacer esta precisamente El tamaño es un tamaño estándar, pero lo podéis variar a placer Simplemente es seguir las instrucciones Y como veis, el alabastro, aunque es blanco Sin embargo está ligeramente coloreado Para eso vamos a utilizar un pequeño truquillo Para que no se vea demasiado Vamos a ello Bueno, pues aquí la vemos un poquito más al detalle Como veis, es una figura geométrica fácil de hacer Luego lo veremos como se hace el dibujo Supongo que ya habréis visto la parte del curso del alabastro Como se corta Este tipo de piedra Bien, lo primero Tenemos que usar naturalmente el utillaje que ya se ha descrito Tenemos que trazar dos líneas Perpendiculares entre sí Y utilizar una alfombrilla En este caso es una alfombrilla No sé, la compré en una tienda china Para que se clave bien la punta del compás Y así que no se deslice la punta Lo fijamos con dos trocitos de papel carrocero Que luego se despega bien No hay ningún problema Bien, yo aquí en el utillaje Como veis, ya he puesto una rayita negra Una blanca y otra negra De chapilla de 0,5 milímetros Mido el diámetro Y lo divido entre dos para saber el radio Para así graduar el compás Para que me salga el círculo perfecto Y que luego me encaje La plantilla que voy a dibujar ahora Justo en lo que he hecho ya En el utillaje Esto probablemente en la escuela os lo enseñaron Es muy sencillo Pero con alguna ligera variación Claro, podéis hacer múltiples dibujos Basándolos en esto, en un compás Bien, trazamos el primer círculo Y ahora tenemos que decidir Qué anchura le vamos a dar Como yo ya tengo Esta fotocopia Porque claro, aquí estoy volviéndolo a dibujar Para que veáis cómo se hace Lo que estoy utilizando Es una fotocopia Os tenéis que regir por la medida Que vosotros queráis dar Claro Yo esto solo es una sugerencia Bien, trazamos el círculo exterior Y en este caso Yo le he dado 1,9 milímetros O sea, 19 milímetros O sea, 1,9 centímetros Y bien, pues ahora iniciamos el dibujo Lo que decía Esto seguro que os lo enseñaron en la escuela Pero para los que no lo sepan Porque mucha gente, pues bueno No ha tenido oportunidad, ¿no? De ir a la escuela Pero es muy sencillo Como veis, hay que ir a las cuatro puntas De las dos líneas perpendiculares Y trazar Las curvas Podemos prolongarlas perfectamente Como veremos luego Veis, ahora la trazo Muy poquito Muy fino Para que no se haga Hay un lío de líneas Que se ven bonitas, ¿no? Pero bueno A mí las que me interesan O nos interesan Son Las de fuera Bien Hasta aquí Tenemos Como veis ya Dividido En doce partes El círculo La circunferencia Bien Nos vamos a la siguiente Y ahora Vamos a hacerlo Va a coincidir Con los puntos Que hemos comenzado Y como veis Se junta Con la siguiente Vamos a la siguiente Y va a ocurrir Lo mismo En otra, claro Este es el típico dibujo Que nos enseñaron En la escuela Ese ya está Vamos al siguiente Entonces yo os aconsejo Que si ya sabéis Cómo se hace todo esto Aunque este tiene Alguna variante Pero lo podéis ir adelantando Hasta que veáis La variante Y claro Yo lo he puesto completo Pues por eso Porque habrá gente Que no sabe Cómo se hace esto ¿Veis? Va coincidiendo todo Siempre con el mismo radio Hasta la variante Que digo que hay Que cambiamos el radio Y nada Dos más Y habremos completado La primera fase Y esto es principalmente Lo que nos enseñan En el colegio Bien Bien Pues aquí viene la variante Ahora cambio el radio Como veis Bueno y luego hay que cambiarlo más También Me voy al centro Entre las dos líneas Compruebo a ver Que tal ahí también Y si Es el centro Hay programas Para hacer esto De hecho Mi amigo Damián Que menciono En las plantillas De la guitarra Pues me lo hizo Esto en un momento Con un programa Que tiene Cuando sepa Cómo hacerlo Lo incluiré En las plantillas Y ahora Pues eso A repetir Y bueno Ahí he adelantado el video Yo mismo Porque se ve claro Lo que hay que hacer ¿No? Y bueno Aquí hemos terminado La segunda fase Bueno Pues tenemos que volver A cambiar el radio Porque Se podría hacer Perfectamente así Es decir Bueno Pues yo quiero hacer La cenefa Así Vale Pues la dejáis así O en la fase anterior También Yo me he ido A lo más complicado Para que sepáis Cómo se hace Luego ya Cada uno Que tome La decisión Que quiera Hago lo mismo Que antes Compruebo De que voy bien Para darle La misma anchura Que a lo demás La misma anchura De piezas Volvemos a lo mismo A ir de punto en punto Que gracias a la Cartulina Almohadilla Que tenemos debajo El bolígrafo Porque claro No lo vamos a utilizar Y bien Así seguimos Haciendo Haciendo todos los trazos Hasta completar El círculo Aunque nos pasemos Con los trazos No pasa nada Bien Ya aquí Terminando Para lo siguiente Que será Volver a cambiar El radio Porque quiero Hacer más dibujo Lo dicho Yo me he puesto Pues en la parte Más complicada En este tipo De trazos Con el compás Con el compás Bueno Ahora sí Y ahora Vuelta a cambiar De radio Para esta otra pieza Que para mí Es Demasiado grande Y voy a Volver a hacer Otro dibujito Dentro Siempre guardando La misma distancia Paralela Entre líneas O sea Entre curvas Y Volta A trazar Todo Vamos Que El sistema Es sencillo Como veis No tiene Mayor Complicación Eso sí Os aconsejo Que El compás Yo es que este No tenía Otro En este momento Y con esto Del confinamiento Pues no podía Acceder a otro Que utilicéis Compás de seguridad De estos Que lleva Una ruletita En medio Y que no se mueve Como veis Este compás Lleva para adaptar Cualquier cosa ¿No? En este caso Un bolígrafo Lo digo Porque en vez De hacerlo a lápiz Es preferido He preferido Hacerlo Así Bueno Pues como veis Coincide con la fotocopia Del dibujo Que ya tenía Que había hecho ya Pero no había filmado Cómo hacerlo ¿Veis? Traslado el dibujo Y coincide también Acá Es todo simétrico Esto no falla Bueno Pues ya Lo podemos quitar De la alfombrilla Como veis Se despega Perfectamente Y yo ahora Lo voy a recortar Todo Pero Conforme Voy haciendo Pues me voy Dando cuenta Que En realidad Hay cosas Que se pueden Evitar ¿No? Por ejemplo Yo ahora Pongo aquí Una cartulina O sea Perdón Un papel Normal Marco Para saber Donde va A ir La pieza Central Entonces Estos son cosas Claro Que vas improvisando Porque yo Esto Es la primera Que hice ¿No? Entonces decimos Bueno Pues en vez de recortar Como voy a hacer ahora Y trazar Y trazar Ahora tengo que volver A trazar Las dos líneas Pues todo esto Nos lo podemos evitar ¿Por qué? Pues porque simplemente Podemos poner Una fotocopia Directamente En vez de ese papel En blanco Ponemos Lo único que podemos hacer Es acaso Recortarla Solo alrededor Para saber Que coincidan Las líneas ¿No? Bien Esto ya lo teníamos Hecho antes Pero lo pongo Para que sepáis Y como arreglo A las otras cenefas Rosetas Bocas Como queréis llamarlas Zuncho Se llaman también Pues pongo Las tres líneas Muy resumido Porque ya sabéis Como se hace Y ya sabéis Veis también Que solo con papel Carrocero Suele ser suficiente Ahora si queréis Poner una piecita Creo que se ve En algún trozo Una piecita De metacrilato Atornillada Al principio Que coge Que coge El principio Y el final De estas líneas Bien Una vez seco Una hora Más o menos Pues quitamos Los papeles Con cuidado Para no romper El papel O en este caso Sería ya La fotocopia Que la habríamos puesto Directamente Pero eso Aconsejo Recortarla Alrededor Veis Aquí estoy Pues eso Esto Simplemente Haríamos Este corte De alrededor Y ya directamente La pondríamos Sin necesidad De la otra Que he puesto Al principio En blanco Pero bueno Si lo queremos Hacer Pues aquí va Como se hace Primero Elimino Parte del Papel Para que no me Moleste En Recortar Eso sí Esto Si que lo Tenemos que hacer Para luego Ir haciendo Las piecitas Que tenemos Que hacer O sea Que no viene Mal Que ponga Estas imágenes Y las veáis Como lo Recorto yo Claro Tenéis que tener Un poco De pulso Pues listo Ya la tenemos Y como hemos Utilizado Los diámetros Adecuados Pues veis Nos entra Ya Incluidas Las tres rayitas Por eso Lo que se veía Al principio Que estaban Las tres rayitas Puestas ya Porque necesitaba Medida El diámetro Que la cosa Es sencilla También Si tenemos La parte De metacrilato Redonda Y le sumamos Tres milímetros Porque cada rayita De esas Tiene Cero coma Cinco Pues entre Un lado Y otro O sea En toda la circunferencia En el diámetro Serían Tres milímetros Más Bien Ahora la pego Al otro Al otro papel Si lo hiciéramos Directamente Naturalmente No lo íbamos A pegar Al metacrilato Simplemente Lo dejábamos Así Y ya está O podemos Darle unos puntitos Para que no se mueva Pero bueno Eso cada uno Que opte Y aquí tenéis Yo pongo Todas las opciones Bueno Pues ya lo tengo Aquí pegado Aquí tengo Como veis Fotocopias Que me he hecho Yo mismo En mi impresora Y Aquí tenemos Otra Que he recortado Claro ¿Por qué? Pues porque Es la que vamos A necesitar Para ir pegando Sobre las placas De alabastro Y así poder Ir Recortando Entonces Con arreglo Al tamaño De las piezas De alabastro Que tengo Como veis Ahí está Un poquitín Un poquitín Rota Rajada Entonces digo Bueno Pues a ver Que me cabe Ahí Luego veremos Como reparar Estas grietas Si queremos Arreglarlas Y hacer Seguir luego Con el proceso Que estamos viendo Ahora Pues bien Corto Con cuidado Por la línea Me aseguro De lo que me entra En una esquina De la pieza De alabastro Y como veis Me entra En ese trozo Pues bien Le doy Cola blanca La misma cola blanca De carpintero Que usamos Para todo Y a pegar Sobre el alabastro Me aprovecho De la forma Que tiene la piedra Para poner El papelito Como veis Por eso Había que cortar Otra fotocopia Para ir haciendo Esto Y así ya sabéis Como lo hago yo A pulso Y sin irnos nada Bueno Ahora Como vamos a poner Entre pieza y pieza Una rayita negra Podéis poner tres Pero en este caso Ya es complicado En la siguiente La que combino Alabastro y madera Pues ya ahí Cambia la cosa Por eso son piezas Más grandes Esto son Tiras De las planchas Que venden De chapillas Y esta es De 0,5 Como veis Como veis Se pueden hasta curvar Para adaptarnos A ello Bueno Pues corto La parte de atrás Que ya sabéis Que yo le añado Para cortarlo A mano Una tela Una tela De gas Y bien Con serra De marquetería De mano Porque con la eléctrica Si no tenéis mucha práctica Se os va a desviar Lo que hago Lo que hago es cortar Primero Por la parte De dentro Y como veis Estoy utilizando El utillaje Que también Describo En la El trabajo De Ébano Y maderas exóticas Describo Este utillaje Es otro Porque aquí me he tenido Que hacer Otro Y bien Con una lija De grano 100 Lo repaso Y ahora ya Corto un estremo También Para ir sacando Las piecitas Como veis Me he apoyado En la Ranura del centro Para terminar de cortar Las piecitas Que van saliendo Conviene guardarlas Porque a lo mejor Alguna piecita Cuando estemos cortándola Se nos rompe O nos hemos equivocado Al cortarla Pues podemos Reutilizar Esos trocitos Bien Entonces Con una lijadora Aplanadora De mano La repaso Bien Ahora Lo que Lo que estoy haciendo Es Quitando A ojo Lo que va a ocupar La primera Porque este es El primer corte Lo que va a ocupar La línea O sea 0,5 milímetros Hay que quitarle Alrededor Ni me he molestado En cortarlo Claro Esto es Si tenéis Lijadora de plato Como esta Que ya describo Que ya describo en otro tutorial Como se hacen Estas lijadoras Como lleva la gasa pegada Pues eso La lijadora No me lo quita Y me estorba Así es que con la tijera Lo elimino Para poder seguir Porque se mete Entre la mesa Y el plato Y estorba Y bien A pulso Con buen pulso Aunque luego Se repasa a mano También Pues veis Ahí me he evitado Cortarlo Pero repito Si no tenéis Lijadora de plato De este De esta manera Pues tendréis que hacerlo Con la serrita De marquetería Como veis Vuelve a haber Gasa De lo poquito Que quedaba Por quitar Pues todavía Sale algo Nada Eso simplemente Se elimina Con las tijeras Y ya está Y claro La lijadora de plato Se puede usar En las curvas Convexas Las cóncavas Naturalmente No También le he quitado Un poquito más Es para eso Para que no me salga Más grande Cuando le añada La tira De 0,5 Bien Pues una vez Que tengo Hecho eso Pues vamos a fabricar La primera pieza Porque la vamos a hacer Aparte O sea Digamos que es Una V Y otra V Dentro ¿No? Entonces con la serrita Cortamos La pieza Que hay dentro Todavía no he quitado La primera tira La primera tira Como veis Simplemente Esto ya He pasado Directamente A la primera pieza Que además Es con la que Hay que empezar Siempre Con una V De estas Bien Ahora vemos Que la piecita Se mete para adentro ¿Por qué? Porque Hemos eliminado Parte Lo que se ha comido La sierra Pero Cuando yo hice esto Observe Que no era suficiente Que se me quedaba Fuera Digo Oye Pues esto va a ser Un pequeño rollo Tener que estar Desgastando Pieza por pieza Para que me entren Entonces aquí Hago una prueba Pongo las dos rayitas Pongo las dos rayitas Que se me quedaba Fue Digo Gracias.